Bueno, aquí os traemos las mejores jugadas de la liga ¡Que no! ¡Vamos a espabilar un poco! Bienvenidos a un nuevo Top 5 de Halo 4 de la LVP Y empezamos en el 5 con una jugada muy troll por parte de decapitado Vaya, ¿qué tienes cola? Que vemos aquí en modo bola con la escopeta que se carga al portador Le cae la bola y se la tira al otro para acabar con él También con la escopeta, le viene otro por la espalda Va a ser la triple para él con la melee Y se va a acabar cargando al cuarto también con la bola Pero vamos a verlo repetido porque me parto la caja con esta jugada, amigos Ahí vemos como que le cae la bola y dice ¿Para qué quiero yo esto? No mata, toma, hombre, para ti Toma, escopeta, hasta luego Y este que venía por la espalda también no se entera ni dónde está viniendo También se lo lleva y va a acabar también con el cuarto con esa melee, madre mía Y nos vamos al 4 con una jugada de pina Que bueno, no tiene mucho, es cortita Pero ya sabéis que me gustan estas cosas muchísimo Así que animaos a seguir enviando esto que son Top Guns El tío coque la bandera, se da la vuelta y le clava la melee por la espalda Ah, sí, lo estabais esperando, amigos, ahí está A por la bandera, que me pegan tiros por la espalda No pasará, hombre, yo le di para atrás y se la clavo Toma ya Y nos ponemos serios en el 3 porque se viene esta pedazo de jugada del amigo Juanmi Que nos va a enseñar cómo se estrafea De momento se lleva al primero de ese tiraco en la cabeza Al segundo le queda solo un tiro pero va a conseguir tirar la granada y acaba con él Y vamos a ver cómo esquiva balas para cargarse a Falcon Y también que viene Camon por arriba le va a ganar el rifleo Pero vamos a verlo a cámara lenta y repetido Aquí va a acabar muriendo, por cierto Pero vamos a verlo repetido, ahí está Cámara lenta, vamos a ver cómo esquiva balas Juanmi Atendés, se agacha, le pasa una por encima Le esquiva otra, otra más, otra más Gana el rifleo, le viene otro por arriba Aquí empieza a recibir Pero vemos que ha conseguido dar el primer tiro Mantiene la iniciativa y gana este rifleo Para llevarse las 4 muertes Y en el 2, partido de división de honor Western Wolves contra Versión Todo empatado en el primer mapa Y que haga la siguiente captura gana Y vamos a ver cómo Arkano soluciona la papeleta De momento así, tirando una granada Acabando con el portador Que llevaba la bandera de su equipo Y se va a dar la vuelta para echar una mano también a su compañero Primero con esa melee Y después con el tiro en la cabeza Va a conseguir limpiar Y esa fue la captura de la victoria del primer mapa En este verdadero partidazo Que si no habéis visto, buscadlo Pero especialmente esta granada Con la que acaba finalmente con ese portador de Western Wolves Espectacular Y si nos han convencido mucho esas 4 jugadas Vais a flipar con el top 1 de esta semana Porque tenemos a Camon nuevamente Que repite en el top 1 También lo consiguió en el primer top 5 de Halo 4 Y aquí tenemos cómo se va a llevar al primero Tranquilamente se va a llevar al segundo también Que estaba extrayendo el punto Se va a llevar también al tercero sin ninguna dificultad Al cuarto que estaba por ahí arriba Pues también, ¿no? ¿Por qué no? Dice, bueno, hay más gente Sí, pero ahí hay otro, pues otra mocha Otro tiro ¿Para qué gastar balas, no? Del sniper le queda tan solo una bala Va a buscar por aquí a otro más Va a acabar también con él Va a tener que meter el segundo CD del Halo 4 Para que le sigan contando las muertes Porque lleva 6 o 7 Ya no sé cuántas lleva Se va a cargar a este también Que intentaba asesinar a su colega Y a su colega inclusive Así que bueno, vamos a verlo repetido Ahí vamos a llevar al primero Al segundo que vemos Ahí está el pobre extrayendo tranquilamente ¡Pañon! Hasta luego También se lleva al tercero por allí Luego al cuarto que estaba por arriba Ahí que está, pues eso Un poco mal de la cabeza, ¿no? Se va a llevar también a otro más por aquí detrás Que le venía ¡Pum! Hasta luego Se va a bajar hacia abajo Ahora para acabar con el sexto Después de sacar el Battle Rifle En fin, lo normal No lo que solemos hacer todos Cuando jugábamos ese tipo de cosas Pero bueno, especialmente interesante Última kill en la que se carga A su colega Y al que le venía a asesinar por detrás A donde ibas con el cochillo, muchacho Hasta aquí este Top 5 Nos vemos en el próximo Muerte triple Aniquilación Exterminio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!